Seguimos también con el viaje por el conurbano bonaerense. Nuestro compañero Pablo Martínez de Radio Ijuna está en uno de los epicentros de la protesta y los cortes en la zona sur. Pablo, ¿cómo está todo? Pablo, te saludo aquí precisamente en Quilmes, en el límite podría decirte entre Quilmes y Avellaneda, conocido Triángulo de Bernal para aquellos que han venido por la zona sur. Zona también que está pautada por una enorme cantidad de barrios populares, como el barrio Icatí, el barrio Azul. Y con corte absoluto de las arterias de la avenida Calchaquí y la avenida Dardo Rocha y la avenida Mitre, son diferentes organizaciones las que se han hecho presentes en el día de hoy. Te voy a mencionar algunas que tengo presente y recuerdo y veo banderas. La UTEP, el Frente Popular Darío Santillán, la Coordinadora 14 de Junio, el Movimiento Evita, el Polo Obrero, el Movimiento Popular La Dignidad. Están también referencias del MST y algunas otras más que, bueno, tienen, ustedes saben, en el día de hoy una consigna concreta. Está prioritariamente el reclamo pautado por el potenciar trabajo y el tema de los alimentos en los comedores. Mucho canto, mucha goma prendida ya con humo negro, columnas de humo negro que empiezan a surcar también el cielo de nuestro conurbano sur. Si te parece, vamos a empezar con alguna ronda de conversación y también con algunos referentes de organizaciones que, bueno, están aquí presentes. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de ellos. ¿Te parece, Pablo? Dale, todo tuyo. Bueno, hablamos aquí. ¿Me decís tu nombre? Hola, mi nombre es Evangelina. ¿Por qué nos encontramos hoy acá? Creo que hoy es clave porque sabemos que el pueblo está sufriendo, como la mayoría de todos los compañeros en los hogares, los jubilados, somos el sector más golpeado, más vulnerable hoy en Argentina. Y siempre somos nosotros los que seguimos pagando a este gobierno neoliberal, que somos sacrificados por ellos siempre. ¿De qué organización vos? Somos de la CPS 14 de Julio. Bueno, y ahí, si tenemos que empezar a contar un poco qué ha sucedido, por ejemplo, con el potenciar trabajo y con los comedores en particular, ¿qué pueden contar ustedes? Bueno, los comedores se encuentran sumamente desabastecidos. No tenemos cómo contener a los niños, a los adolescentes y obviamente a los jubilados, que son los más afectados en esta situación. No nos están bajando los recursos para contener el plato de comida de todos los días de los niños y adolescentes y ancianos. Paso, hablo con referente del pueblo obrero, ¿su nombre? Oscar, el pueblo obrero de Kirchner. Oscar, cuéntenos un poco, bueno, la presencia aquí del pueblo obrero, también alguna lectura que vienen haciendo cuando estamos también a 48 horas de un paro nacional, ¿no? Bueno, eso se lo estuvimos reiterando a la Secretaría, es fundamental que hagan un paro, un plan de lucha para terminar el desguace y estar haciendo con la parte social Petobelo y este presidente, que es increíble lo que está haciendo. Nosotros no damos abasto en nuestros comedores, desde que asumió no hemos recibido ni un gramo de arroz, nada, absolutamente, y nos ataca permanentemente. Vamos a reclamar que nos den alimento y nos tiran balas de goma, de todo, es algo increíble. Se cortaron los suministros y además se cortó una posibilidad de instancia de ver cómo viabilizar la posibilidad de que los comedores vuelvan a tener alimentos. Se está hablando con alguien, no nos atiende, no se nos atiende. La última vez nos dijeron que no iban a atender y a los 30 segundos reprimieron. Es decir, todo es una mentira. Él permanentemente habla con mentiras. Cómo lo pararon los estudiantes fue algo muy, muy... que ese es el camino. Quieren salir todos a la calle. Así se paró la reforma universitaria que no daban el presupuesto que quieren hacer. Y bueno, ese es el camino. Por eso le reiteramos a la Secretaría que haga un plan de lucha, más allá de un paro del 9. De hecho, se para con un plan de lucha. Bueno, continúa por aquí la señora, su referencia. Yo soy del MCP Teresa Vive, soy referente de esta zona. Bueno, mira, nos juntamos acá todo, creo que por las reivindicaciones que venimos pidiendo. Primero, el potencial trabajo que les recortaron a los compañeros y no pueden vivir con 78 mil pesos mientras ellos viven con 7 millones de pesos. Eso es aberrante acá y en todo el mundo. Y lo otro es que también los comedores populares no tenemos nada, como decía el compañero, desde que ellos asumieron no nos entregaron nada. Los comedores que están funcionando son por el esfuerzo de todos nosotros, de todos los compañeros y la solidaridad de alguien que nos tira algo. Pero si no, no tendrían que estar andando. Porque nosotros, por ejemplo, hay muchos jubilados, mucha gente mayor que va a retirar comida y no damos a vasco. Y tenemos que ver cómo podemos hacer. Es lamentable decirle, no alcanzaste eso, ¿no? Entonces, eso es lo primordial. Yo creo que se tienen que... Nosotros, como organizaciones sociales, nos tendríamos que poner todo de acuerdo para ir a hacer un reclamo unitario. Y también exigirle a la CGT, como venimos diciendo siempre, que se ponga adelante también por los trabajadores. Porque hay muchos compañeros que están en esta instancia porque perdieron su trabajo o porque lo dejaron fuera del sistema. Entonces, por esa razón, creo que la CGT también tiene que ponerse las pilas y empezar a unificar las luchas. No salir uno acá y el otro allá. Y como movimiento social... Bueno, hoy hay una muestra de que las organizaciones han hecho una serie de cortes de manera conjunta, ¿no? Sí, sí. Por eso digo, tendría que ser más... Con más dureza los cortes. Puente Porredón me parece que nos lo están cortando. Entonces, tendrían que haberlo cortado a Puente Porredón, a la autopista, qué sé yo, todo. Si se tiene que armar, que se arme por una vez, ¿viste? Y le tenemos que ganar la pulsada a este gobierno. No puede ser. Con gobierno facho nos tenga que tener a todos en la lona. Porque somos el pueblo y necesitamos que nos den respuesta como ciudadanos de este país. Hablo con el Movimiento Evita también, ¿sí? ¿Tu nombre? Gabriel Ibarra. Bueno, Gabriel, hoy organizados aquí en uno de los cortes, en nuestro conurbano sur, se hace referencia a la carencia de alimentos en los comedores. Ha comenzado desde diciembre esta problemática, o por lo menos se ha acentuado. ¿Cómo son las referencias, si miramos un poco también, los municipios y la provincia, respecto a la asistencia de esos comedores? Pues, mirá, primero acá, ponernos un poco en el contexto, estamos dentro del marco de la jornada nacional, de un 7 de la UTED, denunciando las políticas de ajuste, y en función de lo que vos me planteabas, de acá, del municipio, al menos nosotros, no estamos teniendo asistencia. Están teniendo asistencia, sabemos, algunos puntos solidarios, sabemos que están asistiendo. Hablo como Evita, nosotros como Evita, no, pero sí están asistiendo a algunos puntos solidarios, y que eso está permitiendo que haya comedores que estén abiertos y que sigan funcionando, porque la gran realidad es que desde el Ministerio de Capital Humano no estamos teniendo respuesta, y tampoco estamos teniendo ningún canal de diálogo. Ellos directamente no hablan con nuestro sector. Y desde la provincia de Buenos Aires empezaron a regularizar a algunas organizaciones algo de alimento. Entonces ahí estamos retomando en algunos comedores, pero la gran realidad es que el hostigamiento hacia nuestro sector y la persecución que nos están haciendo desde el gobierno de mi ley, hace que tengamos algunos recursos escasos y que no podamos llegar a todos los barrios y a todos los comedores como veníamos asistiendo. Bueno, lo que se refleja también es que, por un lado, la carencia de los potenciar trabajo, tenés esa instancia bien concreta como política pública, pero después, digo, también el impacto económico que le genera a la familia, a los vecinos en el día a día, complejiza mucho más. Digo, una changa que antes estaba y era una posibilidad, hoy no existe. No, no solo no existe esa changa porque en el proceso de ajuste se van llevando puestos a todos y no solamente van cerrando las diferentes pequeñas pymes que por ahí podían dar trabajo o los proyectos productivos que teníamos en los barrios que venían produciendo, que hoy se encuentran congelados porque el gobierno no sigue asistiendo a los proyectos productivos. Entonces, esa changa que hoy desaparece, el congelamiento del programa, los 200.000 nexos y ley Ramona que han sacado y que han llevado a la mitad del cobro, más la inflación, hace que nuestro sector y los sectores en el conjunto más populares se encuentren hoy golpeados económicamente y que no puedan llegar a las dos semanas. Estamos hablando que no pueden llegar a fin de mes. No pueden llegar a las dos semanas y el gobierno hace la vista gorda, después pasea por el mundo diciendo que la Argentina es uno de los países mejores del mundo. Como lo dijo ayer, si mal no recuerdo, si mis compañeros me dejan mentir, una periodista en Estados Unidos le preguntó cómo venía la Argentina. Claramente le dijo que nosotros veníamos bien y que todo lo que se contaba hacia afuera, hacia el mundo, a los países límites, era falacia. Y la gran realidad es que acá el pueblo argentino se está calando de hambre y que cada vez lo ajustan más, lo ahogan más y no tenemos ninguna respuesta del Estado. Este gobierno en particular está desguasando al Estado y lo está diciendo desaparecer. Y hoy no tenemos ninguna respuesta concreta. Les agradezco. Muchas gracias. Bueno, Pablo, hasta aquí un poco las referencias que tenemos de muchas de las organizaciones que están participando de este corte. Triángulo de Bernal, Quilmes, en la jornada de hoy son muchas malas organizaciones. Ustedes dirán y estaremos disponibles, si precisan en otro momento, darle continuidad a la jornada. Van a quedarse aquí, van a estar gran parte de la jornada. También se habla de algunas ollas populares que van a estar acompañando también a los vecinos que han pasado por aquí. Gran aburro, Pablo Martínez, desde el Triángulo de Bernal. Bueno, nos quedamos atentos, especialmente, Pablo, a la situación represiva, ¿no? Porque Bullrich adelantó la aplicación del protocolo. Veremos si esto se da en Capital, si esto se da también en la provincia de Buenos Aires y en los puntos del Conurbano y en las distintas provincias donde están produciendo las marchas. Allí pasó Pablo Martínez de Radio Aijuna. Desde el lugar de los hechos, uno de los cortes, múltiples cortes que se están realizando, en este caso en el Triángulo de Bernal, zona fronteriza entre Quilmes y Avellaneda. Hay corte también en el Puente Saavedra, en Autopista La Plata-Buenos Aires. Corte, nos avisa nuestro compañero Martín Iglesias, está cortado el peaje de Hudson en el acceso a la ciudad de La Plata. Cruce Varela también, la Rotonda de San Justo, el Shopping Plaza Oeste de Morón, en Vergara y Acceso Oeste. Hay también una concentración. Y el Puente Purredón, principales epicentros de la protesta de los movimientos sociales del día de hoy.